Bien, como les dije al principio, hoy tenemos un invitado muy pero muy especial que quiero decir que es la primera vez por lo menos que está conmigo en vivo. Sí, sí, sí. Es la primera vez. Bueno, nos costó un poquito este vivo. Costó, costó. Surgieron ahí algunos imprevistos pero acá estamos. Totalmente, totalmente. Bueno, Nico Damonte, él es el coordinador, quiero decirlo bien, coordinador de juventudes, él está a cargo de este sector y bueno, obviamente queremos un poquito hablar del tema y bueno, primero, muy buenos días. Bueno, muy buenos días Eli, muy buenos días a todos los que nos están viendo del otro lado y bueno, antes que nada, bueno, agradecerte por la invitación y también por la paciencia para coordinar. Puede pasar, puede pasar. Bueno, sabemos que en el medio pasaron algunas situaciones a las que creo que prácticamente todas las direcciones municipales estuvieron abocadas, ¿no es cierto? Sí, sí. Contanos un poquito cómo fue este momento, estamos hablando del temporal, de la inundación que como bien sabemos y hemos ya informado y mostrado las imágenes que las direcciones municipales estuvieron obviamente abocadas a la familia. Que necesitaban asistencia urgente. Sí, sí, así es. Bueno, la semana pasada creo que es de público conocimiento, las inundaciones, obviamente que inmediatamente la municipalidad comenzó a dar respuestas y entre todas las áreas acompañar todo el operativo, digamos. Porque bueno, más allá de por ahí uno de afuera piensa, bueno, sí, sacar a la familia, poder sacar sus muebles, levantarlos, acompañarlos, después es bueno, organizar los centros evacuados, acompañamiento psicológico, darle contención y después también la vuelta que por suerte esta vez fue bastante rápido. Eso te iba a decir, ¿no? Dentro de todo, dentro de la situación tan difícil, triste que se vivió, bueno, al otro día un poco, nosotros habíamos estado también con Hernán Urquiza que nos comentaba esto, ¿no? De que ya algunas poquitas familias ya habían podido empezar a volver a sus domicilios o por lo menos empezar a hacer la limpieza que corresponde, ¿no? Claro, sí, 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 totalmente. Dentro de todo fue medianamente rápido, pero bueno, obviamente que para las familias es muy doloroso, porque bueno, muchas familias también perdieron todo. Sí, claro. Y la situación, bueno, de angustia, de estrés, así que bueno, nada, de las áreas es seguir acompañando, seguir en contacto para que la vuelta sea lo más amena posible. Exacto. Nico, contanos un poquito del inicio de esto de coordinador de juventudes. ¿Cómo inicia? ¿No? Porque, bueno, por lo menos, sos el primer coordinador de juventudes que conozco. Bueno, antes, por allá, yo estoy hace un par de años en el canal, tal vez antes había algún coordinador, pero bueno, por lo menos que yo conozca sos el primero. No había. Ah, ok. Bueno, esto surge en el 2022, comienza a gestarse la oficina, en el 2021, por decisión del Cura y Camilo, buscaban generar un espacio dentro de la municipalidad, que pueda ser un poco el nexo, ¿no?, con este grupo etario de las juventudes, para seguir trabajando de manera transversal con las diferentes oficinas. Bueno, ahí me convocan y empezamos a charlar una agenda, una línea de trabajo, y en febrero del 2022 comienza formalmente la oficina, digamos, y bueno, mi cargo. Ok. Bueno, contanos un poco, digo, a qué se dedica específicamente y en qué grupo etario. Bien, el grupo etario es desde los 14 a los 30 años aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, según las actividades, pero ese es más o menos el rango que se maneja. Y la realidad es que es bastante amplia y, mira, estamos viendo algunas imágenes de los Festis, porque... Muchos chiquitos son algunos, ¿eh? Sí, 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 hay algunos chiquitos que pertenecen a Envión. Ahí está el equipo. Porque, bueno, la realidad es que se trabaja de manera transversal con todas las áreas. Y si bien, bueno, mi formación es relacionada a lo artístico y por ahí comenzó un poco por ahí, se fue ampliando, diversificando, y no solamente trabajamos con artistas jóvenes emergentes, sino, bueno, ahí veíamos un par de imágenes de la Feria Joven. También trabajo con las escuelas, trabajo con los centros de estudiantes. Muy bien. Y después también, obviamente, siempre abierto a recibir diferentes propuestas e inquietudes de los pibes, que, bueno, la idea es poder acompañarles, darles respuestas. Y muchas veces esas ideas surgen por ahí de alguien individual, pero sabemos que por ahí pueden acompañar a otros pibes y otros pibes. Entonces, bueno, la idea es poder, a partir de ahí, empezar a generar alguna política pública que acompañe. Hoy, si vos tuvieras que decir, bueno, como coordinador de juventudes, ¿esto es lo que más les preocupa a ellos? ¿Qué es? ¿Qué les preocupa o qué es a lo que apuntan la juventud de ese rango etario que vos nombraste anteriormente, hoy, 2024, en esta actualidad que estamos viviendo? Bueno, sí, exactamente. Yo creo que en base al contexto en el que vivimos, tanto económico como social, una crisis que es inminente, la inserción laboral y cómo insertarse de alguna manera en el mundo del trabajo, yo creo que es una más de las preocupaciones. Entonces, si bien hace un tiempo que venimos trabajando y un poco lo que venimos viendo es que para los pibes, y en eso también me incluyo, digo, el paradigma de trabajo y de la forma de abordar el trabajo va cambiando y fue cambiando, bueno, ahora las reglas del juego son otras, un poco, entonces, bueno, nada, también la idea de la oficina es acompañar para que se puedan insertar en el ambiente laboral. Exacto. Bueno, esto es un tema, como que vos decís, este tema que vos tocas, ¿no?, de la inserción laboral, es un tema que tenemos como problemática hace mucho, porque yo me acuerdo también cuando terminé el secundario en la escuela San Martín, cuando había que, ¿no?, insertarse en el mercado laboral, era como que había dos opciones, viste, como que los varones van a hacer albañil, que está muy bien, y las mujeres vamos a cuidar, chicos, ¿no?, si no tenemos ya una idea o nos vamos a estudiar directamente, es muy difícil, ¿no?, la inserción laboral. O tenemos trabajos temporarios, de verano, etcétera, bueno, y a veces, por lo general, son, ¿no?, precarizados o en negro y esto hace también que sea más difícil. Sí, sí, claro, sí, sí, totalmente, no es fácil acceder a un trabajo en blanco, pero bueno, por eso digo, se trata de acompañar y de brindarle las herramientas. Digo, perdón, no, perdón que te interrumpa, pero es como que seguimos teniendo la misma problemática. Sí, a ver, la problemática es real que está, yo creo que van cambiando los factores y digo, las posibilidades también, porque digo, también acá tenemos una gran oferta relacionada a lo académico. Claro, ahora. Ahora, sí, sí, yo hablo de ahora y digo, y en estos dos años solamente yo vi que desde la cantidad de que se implementó, digo, desde el CBC, ahora las carreras de medicina, todo lo relacionado a la economía, los diferentes convenios. Claro, que en los mismos institutos que tenemos en nuestra ciudad, digo, yo estudié acá, o sea, no me fui, no necesité irme, o sea, que eso también está bueno, tal vez, ¿no?, que tenga más difusión o que se sepa, porque los chicos tienen la oportunidad, por lo menos ahora, como bien decías vos, de hacer una carrera universitaria, de hacer el CBC, o de hacer alguna tecnicatura o profesorado en nuestra ciudad. Sí, totalmente, estamos trabajando un montón en eso, pensando también en la comunicación y cómo hacerlo llegar, porque bueno, también, por ejemplo, ahora que se incorporó el CBC, en realidad el CBC ya estaba, pero digo, se incorporaron carreras, hay como todavía ciertos, o prejuicios, me voy a aprovechar y me voy a peinar. Sí, te veo, te hizo muy poquito, Nico. Ahí está, no, hay por ahí ciertos prejuicios o ciertas cosas que dicen, bueno, che, pero el CBC de acá no es el mismo CBC de la UBA, la carrera, bueno, y la realidad es que sí, tiene la misma validez, digo, estaba al lado de una universidad como la UBA, no va a decir que sí, bueno, entonces también trabajar con eso, y es cierto que puede ser que hay gente que no, que por ahí no accede a la información, entonces sí, es uno de los puntos de poder hacerlo llegar, porque nada, es una propuesta interesante que estaría bueno que sí, que toda la población la conozca. Totalmente, con respecto a esto que dijiste de los centros de estudiantes, trabajas mucho por ahí con los centros de estudiantes, ¿hay centros de estudiantes en nuestra ciudad? Sí, sí, en las instituciones educativas. Sí, sí, actualmente hay prácticamente en todas las escuelas secundarias, en el 2022 todavía venía un poco el resabio de, en base, digo, el diagnóstico que yo hacía, y un poco también el resabio de la pandemia, se habían disuelto los centros de estudiantes, entonces, bueno, fue empezar... Y no había clases, o sea que era imposible. Por eso, por eso, fue empezar a trabajar en conjunto con jefatura distrital y con las diferentes inspectoras del nivel secundario, para, bueno, acompañar, incentivar, la realidad es que había muchos pibes que por ahí eran muy chicos que no tenían ni idea, entonces, bueno, se trabajó mucho en lo que fue la difusión de la existencia de que hay una ley, y bueno, ya el año pasado se comenzaron a conformar, y este año, que recién arranca el año, pero ya están pensando actividades, me han escrito, así que, bueno, hubo una movida ahí interesante, porque, bueno, a los pibes les interesa, la realidad es que siempre buscamos desde la oficina y desde la MUNI que se involucren en diferentes actividades, y bueno, el centro de estudiantes es uno de los espacios por excelencia para, nada, para pensar cualquier tipo de problemática, abordarla de una manera colectiva y no de lo individual. Exactamente. Por ahí, los chicos, las chicas que son parte, tal vez, de los centros de estudiantes, y que van directamente al, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a Nico, que nos va a dar una mano, nos va a ayudar o nos va a orientar en diferentes temas. ¿La mayoría, algunos, o no todos, son militantes, por ejemplo, del mismo color político? No, 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 todo lo contrario, digamos, algunos ni siquiera, de ningún color político, digo, la política... Eso está buenísimo, digo, porque está abierto a todos, eso es lo que quiero que quede claro. No, no, sí, sí, eso totalmente, digo, aparte desde la oficina, obviamente, no buscamos el adoctrinamiento, el adoctrinamiento ideológico, en algún momento ha salido algún comunicado que han dicho eso, pero no, muy lejos, muy lejos de eso, digamos, todo lo contrario, la realidad es que lo que se hace es visibilizar que existe una ley, que tienen un derecho, y el día de mañana militarán, si quieren o no, políticamente, con un partido, pero para mí lo importante es que se involucren. Exacto. Después, bueno, pero el primer paso es involucrarse, y a veces es para acciones muy simples dentro de la escuela, otros abren por esas acciones, lo hacen con otras escuelas, me parece que también ese ida y vuelta está bueno. Bueno, y genera también un espacio de escucha que muchas veces lo perdemos. Sí, totalmente. Como coordinador de juventud, ¿con qué herramientas contás para acercarte a ellos? Por ejemplo, ha venido, porque si no recuerdo mal, no voy a decir exactamente el nombre porque no me acuerdo, el año pasado habrás tenido algunas reuniones en el Salón Blanco, donde venía gente como de otras ciudades a dar charlas. Mira, puede ser, el año pasado pasaron muchas cosas, pero así rápidamente viajamos al tercer foro de derechos humanos, que puede ser eso, que era una propuesta de la CENAF, que es una Secretaría de Nación, y en base a los 40 años de democracia se generó una actividad, un encuentro que fue muy interesante, y ahí, bueno, sí, hubo una convocatoria abierta, que muchos eran por ahí pibes que participaban en los centros de estudiantes, pero que lo hicieron, digamos, de manera individual, representando al centro de estudiantes, a participar de esos encuentros, y bueno, hubo ahí un viaje al foro que, bueno, que fue una actividad muy interesante, porque, bueno, la realidad es que había pibes y pibas de toda Argentina, a lo largo y a lo ancho, y bueno, escuchar las vivencias, la cultura, las problemáticas, fue muy rico. Que son bien diferentes siempre las problemáticas que se encuentran, a diferencia de las que tenemos nosotros como sociedad, estoy hablando en lo local, porque viste que nosotros vivimos en un país que como que cada cual tiene su idiosincrasia, su ciudad, su... Bueno, mira, yo esto lo escucho mucho por ahí de los pibes que viajan, que han viajado a Parlamento, que es otro programa que hace muchos años, el Parlamento del Mercosur, que, bueno, que también, digo, funciona un poco así, hay diferentes instancias, la local, la regional, y luego la nacional, y escuchan, y después cuando vienen acá, y que algunas veces hemos tenido la oportunidad de charlar, porque todos se llevan una buena experiencia, por ahí las problemáticas que plantean en algunos lugares es no tengo ventanas, o en la escuela digo que son cosas que por suerte en nuestro distrito no pasa, pero después sí pueden ser cuestiones relacionadas más a la incertidumbre de cómo insertarte, no solamente en lo profesional, sino, bueno, qué hago, estudio, qué estudio, esto, cómo conseguir trabajo, hay ciertas problemáticas que sí son lineales para todos los pibes y por la edad, y después hay otras que son muy diferentes según el lugar. Exacto, vos venís de, más bien, del palo del teatro, ¿verdad? Sí, vengo. Y todavía continúas con esa labor, ¿no la has dejado por ser coordinadora de Juventud? No, no, no la he dejado, y bueno, también es una de las herramientas que a mí, nada, de lo más cercano que tengo, que lo conozco, y es lo que también me ha permitido, digo, yo en los encuentros, en las charlas, y eso, siempre trato de incorporar, aunque sea algo, porque me parece que lo lúdico es una forma también de desestructurar, y es un poco también el pedido de los pibes, de no quedarse solamente con la charla, de buscarle ahí una vuelta de tuerca, para eso, para generar otros espacios. Exacto, exacto. Con respecto a las medidas que se están tomando a nivel nacional, justamente en esto, ¿no? En lo que es cultural, en lo que me imagino que también un poco, digo, te preocupa, te afecta, o sea, ¿lo sentís un poco así, como que golpea un poco justamente el sector? Sí, sí, totalmente, la realidad que es el desfinanciamiento que está realizando el Gobierno Nacional, es muy preocupante, este ajuste a la casta inexistente, se está volcando, pensándolo desde la oficina, a los jóvenes nos está complicando mucho, digamos, ¿lo desmotiva un poco esto? ¿Desmotiva? Digo, por eso puede ser un término que no, que te muestra un poco cómo se sienten... Yo creo que también es una de las herramientas que utilizan, digo, generar esta incertidumbre, de no saber si vas a poder continuar tus estudios, digo, ahora no se sabe nada con las becas Progresar, el diferenciamiento del Inca, pensando ahora en las últimas medidas de cerrar el Cine Gomón, como todas políticas de poder acercarle al PIB o al más vulnerable, digo, que de otra forma por ahí no se podría acercar, pensar en desfinanciarlo, la verdad que sí, no está bueno. No está bueno, y con respecto, por ejemplo, porque ahí hay como dos miradas, ¿no? Sí. Bueno, es muy difícil la situación con respecto al desfinanciamiento y a cerrar directamente sin ningún tipo de gris. Es blanco o negro, cerramos, como por ejemplo en este caso el Inca, los teatros, etc. Y esto de que ellos demuestran, tal vez sobre todo a través de redes sociales, ¿no? Que se vuelca mucho el presidente de la nación en X, ex Twitter, o a través de su vocero Adorni, que habla, ¿no?, de los gastos excesivos, es como que, ¿no?, ¿qué mirada tenés al respecto? No, yo lo que creo que muchas cosas que la están haciendo con una intención muy clara, pero después es también un desconocimiento del sector, de no conocer qué función cumple el teatro o cualquier actividad cultural dentro de la vida de la gente, digamos. No todo es bajar un punto del PBI. Digo, esto lo podemos ver, digo, pensándolo acá en Salto, del año pasado, se hicieron entre 12 y 13 parquetobins con eventos culturales, digo, la gente agradeciendo. Eso genera también que se impulse la economía local y la realidad que este año se tuvieron que reducir solamente a dos y la fiesta del pueblo, justamente por todo este recorte que viene realizando el gobierno nacional. Y es una lástima no poder brindarle al pueblo porque es necesario, digo, la cultura también es nuestra identidad. Nos conocen en todo el mundo por películas que marcan, que hablan de nuestra historia, 1985 hablando de la época más oscura de nuestra historia. Y bueno, y están planteando un desfinanciamiento en todo eso que la verdad que sí, es muy triste y genera mucha incertidumbre. En nuestra ciudad no hubo ese tipo de recorte ni de desfinanciamiento, digo, porque nosotros, claro, dependemos de provincia. En nuestra ciudad se vio ese recorte? Sí, sí. Vos, como funcionario público decís, bueno, la verdad que en esto... Sí, sí, la realidad es que... Bueno, hablaste del Tobin, digo. Por eso, sí, sí, eso. Y me parece que era el ejemplo, digo, si bien, digo, el gobierno provincial acompaña, digo, también los fondos del gobierno nacional hacia el gobierno provincial han sido reducidos. Entonces, por ende, lo mismo pasa con nosotros. La realidad es que acá se intenta poder continuar con las actividades, digo, absorber algunas cuestiones que por ahí venían desde provincia o desde nación, que sigan funcionando, pero sí, obviamente que nos influye. Ok. Estamos en pleno marzo, digo, ¿qué propuestas, opciones o objetivos te has propuesto como coordinador de juventudes? Bueno, mirá, justamente estamos trabajando con la Feria Joven, que es una propuesta que en realidad ya viene gestándose desde prácticamente cuando arrancó la oficina, que se relaciona un poco con todos los ejes que trabaja la oficina, porque en septiembre del 22 se lleva a cabo el primer festival de los estudiantes en el Parque Tobin, se convocan a las diferentes áreas municipales y a las diferentes escuelas. En este momento, por ahí, los centros de estudiantes recién estaban como resurgiendo, pospandemia, pero bueno, la propuesta fue muy bien recibida, se sumaron y hubo una propuesta de unas o dos escuelas de poder participar vendiendo algo para juntar fondos o los viajes o la fiesta. Lo que sea. Bueno, y ahí empezó a surgir que de repente, che, yo tengo una amiga que tiene un emprendimiento y se empezó a armar con una pequeña feria. Entonces, a partir de ahí dijimos, che, bueno, esto hay que ver de qué manera acompañarlo, organizarlo. Así que, bueno, a partir de ahí empezamos a pensar diferentes estrategias. El año pasado hubo, cerrando vacaciones de invierno, otro festival en el Club Progreso con una feria un poquito más grande, pero todavía no se llamaba ni Feria Joven ni estábamos dando vueltas. Y bueno, la realidad es que eso empezó a crecer, hubo bastante interés. Abrimos una convocatoria, en este momento en la Feria Joven hay más de 40 emprendedores menores de 30 años. ¿Qué hay que decirlo? Es impresionante lo que trabajan y lo bien que trabajan. Sí, la verdad que es hermoso. Hay todo un trabajo artesanal, un trabajo personalizado. Le ponen mucha garra, mucha pasión a lo que hacen y eso se nota. Sí, sí. Y bueno, esto tiene un poco que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? Bueno, esto del cambio por ahí del paradigma, que muchos en algún momento la decisión estaba a emprender. Ahora a veces también no solamente está la decisión, sino también la urgencia, la necesidad. Entonces, un poco la idea desde la municipalidad es poder brindarles estos espacios, acompañarlos. Ahora, mira, mañana gran parte de estos emprendedores van a empezar a formar parte de lo que es la aplicación y plataforma Recreo en la provincia. Muy bien, ok. Que es una forma en la que el gobierno provincial tiene la forma de difundir diferentes actividades culturales, deportivas y ahora va a haber también emprendedores. Así que bueno, nada, estamos contentos. ¿Cuándo se va a realizar esta feria? Mirá, no es una feria, esto lo que se va a hacer es, se van a inscribir dentro para formar parte de la plataforma. Digo, viene alguien por fuera de Salto y busca, che, a ver qué hay acá. Y lo mismo desde cualquier lado. Bueno, eso es lo pronto que tenemos y seguramente la semana que viene, porque te voy a dar la primicia, porque no está, pero sí seguramente salga la semana que viene, un curso de capacitación sobre manejos de herramientas digitales para emprendedores. Muy bien. Así que... Que también es muy importante, porque ahora es todo digital, la era digital. Y son herramientas que... Que creemos que son importantes que las puedan aprender, que las puedan usar. Y bueno, también esto, también hay como un interés, yo como en la oficina digo, si bien obviamente que hay propuestas que salen desde la Muni hacia la comunidad, yo trabajo mucho en el ida y vuelta con también las necesidades que surgen de los pibes. Y bueno, una de las cosas era esto, así que nada, ya pronto va a salir, va a ser obviamente gratuito. En una primera instancia van a ser seis clases y nada, bueno, estamos contentos. Ok, me encanta. Porque creemos que va a estar bueno. Nico, contame un poquito de tu equipo, porque solito no trabajás, me imagino que trabajás, ¿no? Sí. Bueno, aparte de coordinadamente con las otras áreas. Sí, dentro de la oficina soy yo, el coordinador en Juventudes, soy yo, pero la oficina está dentro de la dirección de cultura, o sea que cuento con todo el equipo de cultura. Y después, bueno, esto como vos decías, trabajando con las diferentes áreas, con salud, con género, con Envión, ahí estamos viendo Envión, que es un programa de inclusión social que se reactivó el año pasado, participaron de los festivales, trabajan muy codo a codo con la oficina, así que nada, con todas las áreas, digamos, hay un equipo detrás. Y Envión, bueno, no es tu área, pero Envión no estaba trabajando, ¿verdad? Inició nuevamente. No, no, por eso, se reactivó el año pasado, es un programa de inclusión social para pibes de 2 a 21 años, con responsabilidad compartida, en este momento hay 5 talleres. También hacen un gran trabajo. Sí, sí, hacen un gran trabajo, tenemos ahí, veníamos hace un ratito a Rocío Menino, que es la coordinadora del programa, que bueno, que está haciendo un trabajo impecable. Y bueno, ahí estamos viendo algo... No es lo cultural, lo que fue eso. Fue hermoso, ¿no? Y ahí estábamos viendo algo que estaban los pibes también, que fueron a bailar folclore, por parte del taller, que estaban muy contentos. Así que sí, la verdad que, bueno, eso es parte de la Feria Joven, que son un par. Sí, 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 unos cuantos. Nada, y hay algunos que son muy chiquitos, ¿viste? Sí, estaba viendo eso. Y la verdad que, nada, recontentos, las familias acompañan, se generó como un ambiente muy ameno. Exacto. Entre ellos. Y vimos ahí también muchos artistas que, en la parte musical, ¿no? También tenés... Sí, bueno, una también de las líneas y objetivos desde la oficina era poder darle espacio a artistas jóvenes emergentes, que por ahí comúnmente no participaban... O no cuentan, o no participaban por ahí en otros eventos de la MUNI. Así que bueno, eso es también una de las líneas... Y aprovechando, te veo aprovechando al máximo el Centro Cultural. Sí, sí, sí. ¿Cómo qué? La verdad que está hermoso. Ahora, bueno, por ahí el clima nos viene acompañando. Esperemos poder llevar a cabo alguna otra edición. Pero bueno, la verdad que fue una propuesta muy linda y tiene como una mística que no está en otro lado. El río, ahí está muy espectacular. El río, sí, sí, sí. Fue una tarjetita muy linda. Bueno, la verdad que muy lindo, Nico, todo el trabajo que estás realizando. Y yo ya te lo dije en la otra nota. Ya estamos esperando el próximo festival. Viste que no te queríamos poner un poco de presión, pero bueno, estamos insistiendo un poco con el tema. Sí, sí, ya me dijeron. Están esperando. Hay varios que están esperando. Porque nos encanta. Me parece que ahí, como bien decías vos, cuando uno va, se acerca, se nota el buen clima, la buena onda. Sí, sí, sí. La gente... Che, ¿por qué tiene que haber una oficina de juventudes? ¿Qué hace la oficina de juventudes? ¿Cuánto trabaja la oficina de juventudes? Que hay que decirlo, están como muy en la mira, ¿no? Ahora sobre todo en este año, con este cambio de gobierno. Sí, sí, totalmente. Y por qué, pero... ¿Y cuánto son? ¿Y cuánto ganan? Sí, sí, sí. Pero bueno, pero antes también igual, ahora por ahí puede ser que creció, pero bueno, está bueno, digo, que se acerquen, porque esto que decís, yo creo que se nota. Y que si bien, esto lo dejo claro también porque surge a veces por ahí la pregunta, digo, que si bien es la oficina de juventudes y trabaja con un público etario de 12, 14 a 30 años, las actividades por ahí que hay, están pensadas para ese grupo etario, pero no cierra que se sume la familia, que se sume la abuela, que se sume quien quiera, que justamente es lo que pasa, los emprendedores que son muy chicos son acompañados por su familia y termina siendo un evento que... Familiar. Familiar y que está buenísimo, que se generan espacios, conocer gente nueva que hace lo mismo que vos, esto de que hablábamos, por ahí la incertidumbre que hay, siempre está bueno poder apoyarse en alguien, de alguien que también esté más o menos haciendo lo mismo que vos, en la misma que vos. Y también esto sirve para que si algún emprendedor o emprendedora está en su casa, es medio joven, chico, como la edad que tenga, no me animo mucho a salir todavía con un puestito, bueno, es una buena oportunidad para animarse. Sí, aprovecho, aprovecho, bien me diste el pie, que sí, que pueden escribir a las redes, desde la oficina tenemos las redes de Juventud de Salto, así que la pueden buscar, pueden escribir ahí, hay un formulario que, que nada, que lo completan y ahí nos vamos a poner en contacto para contarles un poquito más, pero sí, sí, obvio que más que bienvenidos y bienvenidas, por las dudas aclararlo, que formar parte de la feria no tiene ningún tipo de costo, que eso también es una decisión desde la conducción, desde Camilo y desde el cura, por eso también, bueno, vemos que en Salto vienen muchos emprendedores, porque no es algo común que se haga en otros lugares, digamos, siempre hay que abonar un Canon, acá no, así que nada, aprovechamos así, a invitarlos, a que se sumen y bueno. ¿Tienen Facebook e Instagram? No, solo Instagram. Solo Instagram, sí. Sí, porque somos jóvenes, viste, y el Facebook ya es como... Ya es la fotito nomás y un poquito de... No, tenemos Instagram nomás, sí, sí. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, bueno, es importante. Así que los invitamos. Los chicos aparte la tienen reclara con las redes, así que... Sí, igual la Muni tiene Facebook y también cualquiera se puede comunicar por ahí, no hay ningún problema. Me ibas a decir algo antes de que te interrumpa, algo del... ¿Se viene qué me ibas a decir? Ay, no, no, mentira, no, ¿qué dijiste? No me quiere confirmar el nuevo Facebook, no me lo quiere decir. No, ya te conté que se viene ahora el curso de manejo de redes digitales para... Bueno, bueno, está bien, te vamos a dejar tranquilo por un rato, entonces, igual te vamos a seguir, obviamente... Voy a volver, voy a volver, porque tardé mucho en venir igual. Y como quiso, no sé. No, no, además digo, dos años, porque siempre me hacés las notas en la casa. Siempre te acordás afuera. Ah, bueno. ¿Y dos años qué? No, de que no vine antes acá en vivo. No sé, no, eso me parece que hace más. No, no vine, no vine. Me parece que hace más. Bueno, puede ser. Y aparte, a 15, 20 días rogándole que nada, pobre. No, tan afuera, pero bueno, fueron unas semanas complicadas. Fueron difíciles para todos, porque nosotros también teníamos que estar, obviamente, abocados a una información que era premiante y que era en el momento. Nico, vamos a estar seguramente muy cerca acompañándote. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación.